¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Los quiero! Tengo las 100 notas, gente Se han encontrado las 100 notas de este mundo Bien hecho ¿Quieren mis pantalones? Pues resulta que soy un oso con pájaro Vale, ahora solo falta el último Jiggy Que está justo arriba de esta torre Así que Vamos a completar la pantalla al 100% Dame esa mochila tan guay O si no... Pues va a ser que no Ahí está Vamos a completar la pantalla al 100% ya, gente ¿Por qué? Vida extra Nice Y ojo Y, 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 y Ahí lo tenemos El Jiggy que me faltaba Vamos Vamos a tope Y ahora Espero que no haya daño por caída No lo hay Tenemos los 10 Jiggy Tenemos las 100 notas Tenemos los 5 Jinjos Solo me falta una cosa Para la cual tengo que salir a entrar Porque aquí había una mejora de vida Pero como maté al totem Espero que si salgo y entro Vuelva a estar el totem Porque si no he perdido la mejora de vida Para siempre Yo pensé que había que matar todo Y, ah, ya nos podemos salir de aquí Supongo Pues ya lo tenemos todo Completado De hecho, voy a salir a volver a entrar Y a ver si puedo pillar la La que el bicho estenado no vuelve Si lo he perdido Eh, hay como una sombra ¿Agua? Oh Vale, no tengo que salir y volver a entrar Porque permanece el... ¿Necesitaría otra cosa para pillarlo? Porque si no Voy a tener que volver más adelante o algo No puedo pillarlo Este es mi salto más largo Y ahora al volver a entrar Supongo que se me quedan guardadas las cien Wow Tu máxima puntuación de notas En este mundo es cien Que es el máximo ¿Me dice algo más? No ¡Gracias!